Estamos hablando de un tema que afecta a todos los chilenos. Y lo primero, que yo no estoy de acuerdo con este tipo de reformas cuando las politizamos. La oposición dice que esto es todo malo y los del gobierno dicen que esto es fantástico. Ni es todo malo ni es fantástico. En segundo lugar, lo que nos entregó ayer el Ministro de Hacienda y la Ministra del Trabajo, cifras y cifras y cifras, teoría. Son números pasados, proyecciones que hacen los técnicos conservados entre cuatro paradas. Y yo comparto, miren, una vez más con la Presidenta. Yo miré el informe ayer y dije, a ver, ¿qué estamos hablando? O sea, evidentemente esos informes no tienen ninguna lógica en nuestro país. Ni están hechos, como digo, por técnicos que viven, no sé si tomarán cafecito antes. La Presidenta tiene toda la razón. O sea, esta reforma que se nos viene, yo tengo claro que al menos mi respaldo no está. La creación del ente adicional. Está bien, pueden llamarse FP estatal, otro ente, está bien. ¿Quién lo va a administrar? Siete personas designadas por el Senado. O sea, políticamente. Cuatro patitas para mí. Part time. Con una remuneración mínima. Perdónenme, van a administrar 10.000, 20.000 millones de todos los chilenos. Estos deben ser personas. Alta dirección pública. O sea, solo dedicado a esto, no que se reúne una vez por semana o dos veces por semana. Y sin tener, no es cierto, ninguna conexión con ninguna empresa que tenga que ver y restricciones después que estén. O sea, está todo mal armado, se trató de hacer algo apurado, que viene para dos, tres años más. Antes no vamos a tener. Mucho mejor era ahora hacer un pequeño incremento de las pensiones de los que están mal, ¿no es cierto? Y dejar a otro gobierno. Si esto lo hubiéramos hecho hace dos años, está de acuerdo. A tres meses de la elección, perdónenme. O sea, y en esto yo estoy tan sorprendido como la Presidenta. O sea, a mí me parece que estamos poniéndole presión a algo que no corresponde. No van a estar los votos, ¿no es cierto? Vamos a politizar un tema que esto no es política. Es el futuro suyo, el futuro suyo, el futuro de todos los chilenos. Todos deberíamos estar cooperando, buscando. No solo los técnicos de Hacienda. Traigamos los expertos internacionales. Busquemos en otros sectores, ¿no es cierto? Pero obviamente que vamos a tener, ¿cuántos? 300.000, 400.000 desempleados. Un chiste, pues.